Feministoc Press Feministoc Press Feministoc Press Feministoc Press Estamos en pie En medio de la lucha Presencia por doquier Nada que temer Feministoc Press Ahora cambia el miedo Y lo sienten en su piel Feministoc Press Estamos en pie Detrás de esta movilización hay una serie de colectivos muy variados de colectivos feministas de toda Escalería y un poco nos juntamos porque veíamos la necesidad de hacer una gran movilización que fuera una denuncia contundente contra todas las violencias machistas Y hablamos de violencias machistas en plural porque la idea vemos la necesidad de ampliar el foco sobre el concepto de violencia machista y queremos que incluya no solo la violencia que se ejerce contra mujeres dentro del contexto de la familia o de la pareja sino también la violencia que se ejerce contra todos aquellos cuerpos leídos como mujeres o leídos como bolleras o leídos como trans y queríamos también poner el foco en una serie de opresiones que de normal que muy frecuentemente suelen estar invisibilizadas dentro de las movilizaciones feministas pues como son los cuerpos racializados o los cuerpos con diversidad funcional Luego por otra parte creemos que esta manía es necesaria porque queremos mostrar nuestro hartazgo porque las violencias machistas siguen sucediendo y las seguimos padeciendo Llevamos un montón de años denunciando diversos tipos de violencia machista y vemos que aunque se han dado algunos pasos que aparentemente han supuesto mejoras la situación no ha cambiado y tenemos el mismo número de muertas que hace 10 años o hace 12 años cuando se hizo la ley en contra de las violencias machistas y las mujeres que sufren situaciones de violencia pues el número de mujeres no ha bajado Y también denunciar la pasividad por un lado de la sociedad y por otro lado de las instituciones y de la mayor parte de los partidos políticos por no poner las violencias machistas como un problema de primer orden Y por otra parte también veíamos que el movimiento feminista lleva respondiendo y luchando contra la violencia machista mucho, mucho tiempo que somos las herederas de todas esas luchas y que lo hemos hecho pues mediante la movilización social mediante la respuesta directa mediante la interpelación a las instituciones acordando protocolos haciendo redes de asistencia mediante la autodefensa feminista y bueno y que de alguna manera todo eso nos ha traído hasta aquí queremos reivindicar en esta manifestación que todas las respuestas han sido necesarias que todas las respuestas van a seguir siendo necesarias de aquí en adelante también porque son nuestras vidas son nuestros cuerpos los que están en juego y nosotras no podemos dejar de luchar En esta manifestación queremos denunciar también el intento de criminalización del movimiento feminista que ha habido de distintos sectores de la sociedad pero bueno pues lo que hemos dicho ya no tenemos otra vamos a seguir luchando y lo que queremos reivindicar es que esa lucha no puede ser solamente del movimiento feminista que hay que repartir las responsabilidades que hay que tomar compromisos todas las instituciones los agentes sociales y políticos todas las personas de esta sociedad es un problema de todas es un problema político de toda la sociedad y es el momento de hacer apuestas valientes de lo que hemos dicho de tomar compromisos y de tirar todo el mundo desde su ámbito en una misma dirección desde Iruña hemos organizado un bus que saldrá a las 9 y media de la mañana del Hotel Tres Reyes y las cartelas se pueden comprar en Catacrac y en Zabaldi el día va a ser hay una propuesta muy muy ambiciosa y muy potente es un planteamiento de todo el día y lo que esperamos ahora es que todo el apoyo y toda la avalancha de adhesiones que hemos recibido por las redes tenga reflejo el 9 de abril que llenemos Gastéis que marquemos un punto de inflexión en la lucha contra la violencia machista y esperamos veros a todas allí que nos Начan se van a hacer en la lucha contra la violencia se va a pasar que nos ESTÁN